Hola, buenas noches, Javier, ¿qué tal? Hace ya tiempo que toda la prensa viene preguntando cuál es la cifra oficial de fallecidos en las residencias de ancianos. Se da por hecho que el Gobierno tiene el dato, puesto que se lo facilitan las comunidades autónomas. Se especula que sean en torno a los 18.000, pero el Gobierno se niega a facilitar ese dato. ¿Por qué motivo? Pues yo creo, como bien había avanzado antes, Javier, quizá no quiere comerse ese sapo desgraciado, esa cantidad de muertos, pues el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Pablo Iglesias. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que se oficialicen esos datos, tendrían que incluirlos en la estadística oficial. Entonces, nos iríamos a muchísimos más muertes en ese registro, con lo cual nadie quiere dar el paso de oficializarlos, de publicarlos, porque en algún momento tendremos que sumarlos. Y eso nos destroza, sobre todo en términos de imagen pública, en cuanto a estadísticas de excesos de difuntos en las residencias y en el resto en general. Por eso nadie quiere, yo creo, que dar ese paso. Además, el trabajo se lo estamos haciendo los periodistas, porque no lo dan. Desde hace más de un mes, Javier, pidieron a las comunidades autónomas, a través de una orden de principios de marzo, esos datos que reportan dos veces a la semana todas las comunidades. Es verdad que las autoridades sanitarias hablaban de que había algún desajuste de dos o tres comunidades que no daban los datos bien, pero bueno, la estadística, en torno a 8.000 fallecidos, se puede dar ya, no sé a qué esperan. La verdad es que Pablo Iglesias, desde el momento en que se convirtió en vicepresidente del gobierno, ya asumió esa cartera de asuntos sociales de la que dependían las residencias. Pero cuando se decretó el estado de alarma y se estableció ese mando único por parte del gobierno, encima sacó pecho diciendo, aquí el máximo responsable de las residencias soy yo. Lo dijo bien claro. ¿Nos consta que desde entonces haya hecho algo en favor de las residencias de ancianos? Lo que nos consta son tres órdenes emitidas, solo tres, por el ministerio que detenta. Una, hablamos del día, creo que fue el 19 de marzo, cuando pidió la zonificación, es decir, la separación por contagiados, no contagiados, con síntomas y síntomas de las residencias. Una orden que luego, a la hora de trasladarla a las diferentes comunidades tardó, en algunos casos, por lo que yo he estado hablando con familias de residentes, más de dos semanas en materializarse. Y tuvimos también otra orden del día 23 de marzo, en la que hablaba de la necesidad de intervención por parte de la comunidad autónoma de turno de determinadas residencias. Cosa que hizo, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que lleva 14 residencias intervenidas, porque, según comentaban, el número de fallecimientos era extremo. Y la última orden fue la del 3, la del 3 de abril, que has comentado, pidiendo datos a la comunidad. Es decir, es verdad que él habló de hacerse con el mando único, palabras rimbombantes, pero a la hora de ponerlo en marcha han tenido que ser las comunidades autónomas. Es verdad que, a día de hoy, siguen teniendo la competencia plena en la gestión del asunto. Quizás, es verdad que volvemos a lo de antes, nadie quiere responsabilizarse de esa gran tragedia que está siendo el COVID-19 en las residencias. Según los datos que tú tienes, que eres un gran conocedor del tema, ¿crees que nuestros mayores han sufrido abandono en las residencias? Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Primero, por la falta de equipos de protección individual y de material que provocó que los empleados se contagiaran entre ellos y contagiaran a muchos familiares, porque venían todos los días desde la calle, como no podía ser de otra manera. También, por esas órdenes emitidas por algunas comunidades autónomas, lo hablamos aquí hace unas semanas, sobre todo por Cataluña, de impedir el traslado de ancianos en una situación de dependencia o muy mayores o muy críticos a los hospitales, cuando, según la Constitución, todo el mundo, todo español, tiene derecho a acudir en cualquier circunstancia a un hospital y se le negó ese derecho a muchos españoles de todas las comunidades autónomas y también por la mala gestión heredada en cuanto a la falta de personal, de los ratios escasos, de medios, de muchas residencias, que, como bien saben todos los ciudadanos, la mayoría, el 77%, según los últimos datos, dependen de empresas privadas, con lo cual la Administración, por mucho que quiera, no puede llegar, por muchas normas que publique, a controlar esas residencias que, en algunos casos, se negaron a colaborar con la Administración. De todos modos, una residencia, como su nombre indica, es un lugar para residir, no es un hospital. ¿Hasta qué punto podemos encontrar responsabilidad si un anciano que reside en esa residencia tiene unos síntomas? ¿El hecho de que se le traslade o no a un hospital, de quién es competencia? Vamos a ver, la competencia, en este caso, durante la crisis del coronavirus, ha sido de los geriatras, que eran el personal médico de enlace entre las residencias y los hospitales. Entonces, los directores o gerentes de hospitales llamaban para pedir el traslado de un anciano y durante dos semanas, prácticamente, la segunda quincena de marzo, no lo permitían porque estaban colapsados muchísimos hospitales. ¿Será la justicia quien determine? Hoy, precisamente, un grupo de familiares de varias residencias se han unido para presentar una querella criminal. Yo tengo información de que lo harán familiares de otras residencias en las próximas semanas. Además, la Fiscalía, tenemos el último dato, que está investigando 86 casos relacionados con este tipo de sucesos en residencias, 20 de ellos en la Comunidad de Madrid. Por tanto, será la justicia la que, finalmente, determine de quién es la responsabilidad en los casos en los que ha habido imprudencias o falta de buen trato en toda esta pandemia, Javier. Ahora que ya hemos rebasado el pico de contagios y se ha levantado un poco la presión sobre las UCIs, ¿están recibiendo nuestros mayores una mejor atención? Sí, por lo que yo tengo entendido, ya tienen camas, con lo cual no hay ningún problema para derivarlos a los hospitales. Además, se están poniendo las pilas, como antes bien apuntabas, en cuanto a la medicalización de las residencias, porque es verdad, como han comentado muchos directores de centros y muchos políticos, las residencias son para cuidar, no para curar, pero creo que entre todos tenemos que poner una serie de medios, de premisas mínimas que deben tener todas las residencias, todos los geriátricos, en cuanto a equipos médicos. No puede ser que no hubiera, por ejemplo, oxígeno ni paracetamol se les acabara a muchas residencias durante la pandemia. Esto lo tenemos que evitar. Por tanto, el próximo paso será la medicalización de las propias residencias para intentar salvar más vidas de aquellas que por diferentes causas, por dependencia, por gran patologías previas, no sea conveniente derivar a esas personas tan mayores a un hospital. Bueno, pues esperemos que efectivamente a partir de estas premisas las condiciones de las residencias mejoren a futuro. Julio de la Fuente, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Gracias a vosotros.